¿Cuál es la posibilidad de jugar una categoría más 35 a nivel mundial? Se da la posibilidad de jugar una categoría más 35 a nivel mundial, que competí contra otros países. Son seis fechas en Europa, en las cuales ya las primeras dos fechas seguramente no voy a poder viajar, por motivos personales, pero bueno, la idea es tratar de viajar, o las últimas cuatro, o las últimas dos, que se van a hacer en España, y bueno, tratar de poder representar obviamente a la Argentina. Esa es la idea. También hay una fecha en la Argentina, ¿no? Sí, a final de año, en diciembre, son dos fechas en Argentina, que eso te da la posibilidad también para jugar el mundial el año que viene, así que nada, cuanto más fechas tengan la posibilidad de participar, es más fácil para sumar puntos para poder estar para el mundial. Se busca sponsor, se busca apodo, que es lo fundamental para este tipo de categorías en el deporte, y ¿cuáles son los plazos que se manejan? ¿Cuándo se tendría que confirmar? Sí, a ver, en cuanto a los plazos, obviamente, que cuanto tanto vaya consiguiendo ayuda, más fácil es, a modo de, de alguna manera, tener la posibilidad de viajar y programar también un poco el viaje. Con respecto a la fecha que siguen, está bueno que participen, que sean las últimas dos, aunque sea, debido a que ya acá en Villa María ganamos la categoría y se da la posibilidad de viajar para allá. Las invitaciones que te dan, obviamente que el pasaje no está incluido, sí le está ahí, y lo que es la comida allá, te lo dan. Ya es distinto cuando voy a jugar el mundial, donde ahí ya te pagan todo. Pero bueno, como te digo, la idea es tratar de conseguir de alguna manera alguna ayuda para poder facilitar un poco el viaje. Bueno, en lo deportivo ya está, la clasificación está lograda, la invitación está firme, así que simplemente faltaría, que no es tan simple, pero sí conseguir los recursos. Tal cual, sí, o sea, yo lo que tenía que hacer ya Luis, o sea, el torneo en la categoría se ganó, eso te da la plaza que vos puedas competir en seis fechas en Europa. Ahora, dependo, como te digo, también de la ayuda de algún sponsor para tener la posibilidad de viajar y estar un poco más cómodo en cuanto al viaje. ¿Con quién estás jugando? ¿Cómo viene el año? ¿Competiste hace poquito en Villa María? Sí, jugué en Villa María hace poquito, perdimos cuarto y final, jugué con un chico de Rosario. Seguido este torneo, hubo un torneo en Brasil, bueno, no he podido viajar. Y ahora, el fin de semana este no lo barría, este no viajo, pero ya el próximo viajo ahí cerca de Rosario, que vuelvo a competir con este chico que es de Rosario. Para la gente que por ahí se suma al pádel, esta es la parte difícil, ¿no? Poder progresar porque los costos son altos y, bueno, el hecho de competir en viajes nacionales o incluso ya más aún internacionalmente es lo que dificulta. Tal cual, sí, en este caso es a nivel World Padel Tour, son categorías que se hacen más 35, más 45, más 40 también y más 50, donde todavía no están las condiciones dadas como para que te paguen todo, digamos. En este caso es algo que se está haciendo a nivel, digamos, mundial. Pero bueno, este es el comienzo de una etapa muy buena porque está bueno porque te da la posibilidad de competir contra otros países, conocer otros lugares. Y en la fecha que va a ser en diciembre van a venir varios países a competir acá en la Argentina, así que está bueno. Pero bueno, como te digo, la ayuda es fundamental para poder ir a competir.